¡Soy rico, mamertico! ¡Soy rico! Mamá, cuando dijiste somos millonarios, ¿no te suena eso a mucha gente? Ay, sí, Memín, disculpa, es que fue de la emoción, sabemos que el dinero es tuyo. No es un error, el dinero estará a cargo de tus padres hasta que cumplas 18 años. No, Ille, ni un centavo, yo soy una mujer de palabra y... Uy, pero en color amarillo está espectacular. Mamá, ya llegué del colegio. ¿Y esos dos Mercedes que hay allá afuera? Eh, este, es una promoción de Mercedes, ven, que te los prestan por unos días. ¿Quién quiere helado? ¡Yo, yo! ¿Y esa nevera nueva? Que se dañó la vieja y estaba en garantía, como no había el mismo modelo me dieron esta. Es tu papá. ¿Y ese es el iPhone 15? Ojalá yo, es un cover con forma de iPhone 15. Aló, guíe, creo que Memín sospecha algo. Mamestico, estás pensando lo mismo que yo. Sí, Memín, ¿cómo hace para meterle el palito a los helados? No, Menzu, creo que papá y mamá me están desfalcando. Porque si lo meten antes de congelar, estaría todo mojado. Mamestico, ¿en serio crees que te están desfalcando? Sí, a tu fanart de los personajes de Jajaboya. Contacto arroba babymedia.com para que tengas un chance de que aparezcan en uno de mis videos. ¿Cómo más explicaría auto nuevo, nevera nueva, iPhone nuevo? Aspiradora robo nuevo. De seguro hay una explicación, Memín. Tus padres son personas muy serias y nunca harían eso. Entrega para el señor Guille. Jet ski, Yamaha Wave Runner modelo 2024. Memín, creo que te están desfalcando. ¿Cómo se declaran los acusados? Culpable, su señoría. Reconocemos que nos equivocamos y estamos muy arrepentidos. Al menos reconocen su error y por eso estoy inclinada a ser benevolente. ¿Cuánto dinero queda del premio? Unos 500, más o menos, señora jueza. Oh, Dios. Bueno, por lo menos le quedan 500.000 al chico, que no es poco dinero. No, su señoría, 500 dólares. ¿Qué? Voy a poner un ejemplo con su condena. Uy, Memín, tengo hambre. Voy a buscar algo de comer en la cocina. Quédate tranquilo, vestigo. ¿Y ahora qué? ¿Tú quieres? Vestigo, ¿qué deseas, señorito Memín? Sus deseos son órdenes. Ah, esto vale más que un millón de dólares. Si te perdiste el video en que aparecen los chicos como adultos en el año 2058, haz clic ahora mismo en este video.